¿Qué intentas hacer? ¡Qué desgracia! ¡Ya no tienes fuerza para seguir peleando! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Él! Aunque hayas perfección en tu cuerpo, no tienes el valor consciente para decidir esta superataque. ¡Es imposible que combatas! ¡Eres un cobarde! No sé, lo está provocando. Quiere demostrarle que puede recibirlo directamente. Trunks, no lo estás diciendo en serio, ¿sí? ¿Realmente quiere lanzar ese poder sobre la Tierra? ¡Está loco la destruirá! ¡Señor! ¡Mirad la Tierra por completo! ¡Hay que huir de aquí, Trunks! ¡Es lo non final! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal!